Y ayer en horas de la tarde sorprendió a la ciudad de Río Cuarto y algunas localidades de la región el corte del suministro eléctrico. Afortunadamente duró pocos minutos, pero hubo preocupación, sobre todo incertidumbre respecto a por qué se dio dicho corte. Para conocer los detalles estamos en comunicación con Alfredo Camponovo, que es vocero de la empresa provincial de energía de Córdoba. Alfredo, buenos días. Nicolás Chetam te saluda junto a Florencia y Garza. ¿Cómo te va? Nicolás, Florencia, ¿cómo les va? Buen día para ustedes, para toda la audiencia. Bueno, gracias por atendernos y bueno, la consulta de alguna manera está hecha. ¿Qué ocurrió? Bien, lo que ocurrió fue que tuvimos una falla en unos elementos que se llaman transformadores de intensidad en la estación transformadora La Feria. Al producirse esta falla en estos elementos, lo que provoca es que arrastra al resto del sistema eléctrico y por eso también por una cuestión de protección y para que la gravedad de lo que pueda ocurrir no sea mayor, es que sale del servicio, digamos, todo el sistema y lo que provoca es este corte generalizado que afectó a la ciudad de Río Cuarto y a algunas de las ciudades aledañas, como por ejemplo San Pacho, como por ejemplo Higuera, donde también se vio impactado, digamos, la restricción del suministro de energía. Nuestro personal rápidamente concurre al lugar para empezar a determinar la falla, se puede lograr, digamos, detectar cuál era el inconveniente y por eso, como bien indicabas vos recién, no fue tan extenso en tiempo el corte y se pudo empezar a restituir el servicio de manera paulatina en todas las zonas afectadas. Alfredo, ¿puede haber tenido que ver la alta temperatura de ayer, que de hecho, dicho sea de paso, va a continuar durante los próximos días o es una falla que se puede dar en cualquier momento? A ver, nosotros obviamente estamos notando un crecimiento de la demanda porque, digamos, esto es normal y natural debido a las altas temperaturas que se están registrando. Ustedes saben que la energía tiene un consumo estacional que se refleja en dos momentos del año, uno durante el invierno, fundamentalmente en aquellas zonas que no cuentan con gas natural y que utilizan la energía eléctrica para calefaccionarse, y otra en el invierno y otra ahora en el verano cuando comienza el uso de los aparatos de aire acondicionado y lo que hace crecer la demanda. No estamos todavía en un nivel, digamos, llegando a los lintes o a los picos que hemos tenido históricamente, como ocurrió, por ejemplo, el año pasado durante la ola de calor que sufrimos en el mes de enero, que hay un crecimiento. Entendemos que en este caso la falla es una falla que podría haber ocurrido en cualquier momento, se dio en la tarde de ayer, pero que, digamos, no tiene estricta relación con el crecimiento de la demanda que se viene registrando, porque, insisto, los registros no son tan altos todavía. Bueno, justamente la incertidumbre que hay, las dudas, el temor, es que ante las altas temperaturas, la continuidad de varios días, porque por lo menos hasta el martes de la semana que viene se anuncian temperaturas cercanas a los 40 grados, y eso obviamente dispara el consumo de energía eléctrica, el temor, la preocupación de los usuarios es saber si va a haber cortes, o si se tomaron las medidas y se desarrollaron las obras necesarias para afrontar ese mayor consumo. ¿Qué se le puede decir a ese usuario? Bueno, antes que nada agradezco la pregunta porque es importante aclarar algunas cosas. Cuando comienza la etapa donde hay estos picos de demanda que se dan naturalmente, como explicábamos recién, obviamente el sistema pasa a trabajar sobre exigido, es decir, trabaja por encima de lo normal o natural. Esto siempre ponemos el ejemplo de un vehículo, si nosotros observamos que el vehículo puede, porque los registros y los tableros así lo marcan, andar a 200 o 220 kilómetros por hora. Seguramente si llevamos el auto a esa misma velocidad de manera constante durante 10.000 kilómetros, seguramente cuando lleguemos al destino alguna consecuencia va a tener esto. Lo mismo ocurre con el sistema eléctrico. Esto no significa que el sistema no esté preparado, el sistema está preparado y además se vienen haciendo las tareas de mantenimiento preventivo. Esto es, por ejemplo, la poda, para evitar que en el momento de tormenta, que en nuestra provincia durante el verano, las ramas, los árboles de gran porte puedan afectar las líneas aéreas. Esto es la detección de lugares que pueden ser críticos, lo que se denominan puntos calientes y se hace la termografía para determinar si en las líneas puede ocurrir algún inconveniente ante el crecimiento de demanda. Todas estas tareas se vienen realizando. Esto no asegura que no vaya a haber corte, pero no solamente porque crezca la demanda, sino porque el corte cero no existe en ninguna parte del mundo, ni en Córdoba, ni en ningún lugar del planeta, pero sí las tareas preventivas para poder, digamos, achicar el riesgo de que estas cosas ocurran. Eso por un lado. Y por lo otro, pedirle, obviamente, a todos nuestros usuarios, como lo hacemos habitualmente, tener y hacer un uso responsable y solidario de la energía, ¿no? Es decir, que entre todos podamos cuidar el sistema eléctrico, porque es una responsabilidad de todos, poniendo los aires a 24, refrigerando solo los ambientes que estemos utilizando, evitando que el aire calor de afuera ingrese y que de esta forma los equipos de refrigeración nunca corten y funcionen durante el mayor tiempo de lo que deben hacerlo. Bueno, todas estas cosas ayudan para que, insisto, de manera solidaria entre todos podamos cuidar el sistema y tener un verano agradable, ¿no? Usted explicó recién que, bueno, el corte de ayer podría haber ocurrido en cualquier momento. Sin embargo, en las redes sociales, una lectura muy frecuente fue que en el primer día de bastante calor ya este tipo de cortes. ¿Qué se le puede garantizar a los vecinos y vecinas, por ejemplo, de Río Cuarto, de la región, desde PEC? Sí. Garantizarles que se está trabajando y que está todo preparado para que el sistema soporte este tipo de situaciones. De hecho, si volvemos un año hacia atrás y revisamos lo que ocurrió en la ola de calor en el mes de enero pasado, entre el 9 y el 15 de enero del año pasado, que tuvimos durante cinco días consecutivos récord de demanda, el sistema reaccionó realmente muy bien. Primero, entregando la energía que los usuarios fueron demandando constantemente durante cinco días consecutivos y por eso se rompieron los récords de demanda, tanto en Córdoba Capital como en el resto de la provincia. Eso por un lado. Y eso demuestra que no tuvimos el año pasado, a pesar de esta ola de calor, problemas realmente graves. Quiere decir que el sistema reaccionó bien. Que se ha trabajado durante el año para esto, que se han hecho inversiones muy importantes en distintos lugares de la provincia para tratar de que la calidad de servicio de los cordobeses sea cada vez mejor y que, por supuesto, estaremos atentos a todo este tipo de situaciones. La meteorología así lo indica. Nuestros servicios, digamos, que tenemos destinados a este tipo de situaciones y de información han ido otorgando los datos necesarios como para atacar este tipo de situaciones y que está toda la empresa, obviamente, en todos los puntos de la provincia preparada para cualquier contingencia que pueda ocurrir. Alfredo, le agradecemos mucho este contacto. Muy amable. No, al contrario. Gracias a ustedes. Siempre son ustedes la posibilidad que tenemos de comunicarnos con nuestros usuarios y de poder transmitirles este tipo de cosas. Así que agradecerles a ustedes y a disposición para cuando lo requieran. La palabra de Alfredo Camponovo, el vocero de la empresa provincial de Energía de Córdoba, haciendo referencia entonces a este corte apagón que tuvimos ayer por la tarde, que generó preocupación porque a medida que se iba conociendo la noticia en grupos, redes sociales, estoy sin luz, acá en el oeste también, en el sur, digo, parecía que iba a ser para largo. Bueno, afortunadamente, dentro de algunos minutos se solucionó el inconveniente, pero bueno, encendió una luz de alarma, ¿no? Sobre todo pensando en esto, que vamos a tener varios días de calor y que se viene la etapa más dura del año, desde el punto de vista de las altas temperaturas, que es lógicamente el verano.